... Pues bueno, en el programa de esta semana de Repara y Recicla... ...también nos vamos a meter un poquito más con la jardinería... ...como ya hemos hecho en otras ocasiones... ...lo cierto es que plantas, plantas siempre da gusto tenerlas en casa... ...y en las mejores condiciones posibles... ...para ello, lo mejor es cuidarlas y mimarlas... ...que aunque padezca que no, lo cierto es que las plantas sienten... ...dicen, respiran e incluso hablan... ...bueno, eso es lo que dicen... ...por lo menos comunicación entre ellas sí que las tiene... ...y lo mejor de todo es que cuando las plantas están en armonía... ...se les ve crecer mucho más... ...bueno, vamos a meternos hoy precisamente... ...con... ...dos plantas que tenemos aquí... ...dos plantas ornamentales... ...que las podemos tener en casa... ...tanto en interior como en exterior... ...lo cierto es que cada una necesita... ...una... ...característica... ...principal... ...que os le iremos explicando... ...tenemos una pata de elefante... ...tal cual está... ...y... ...tenemos también... ...una platanera... ...que aunque en muchas ocasiones las vemos plantadas... ...y las vemos por... ...las calles de nuestra ciudad... ...no paramos y no reparamos en la cantidad de... ...eh... ...vamos a llamarle servicios especiales que necesita este tipo de planta... ...para sacarle el rendimiento oportuno... ...es decir, para que nos dé su fruto... ...lo cierto es que... ...es curiosa y hablaremos de ella un poquito más adelante... ...de momento... ...vamos a ir centrándonos en lo que es... ...la pata de elefante... ...es una planta ornamental... ...necesita realmente pocos cuidados... ...necesita bastante claridad... ...necesita poca agua... ...y no realmente quiere... ...tener muchas corrientes de aire... ...para tenerlas en las mejores condiciones posibles... ...lo mejor es tenerlo en un sitio... ...con luz suficientemente iluminado... ...pero no con sol directo... ...puede vivir... ...si se adapta bien... ...en el exterior... ...pero... ...los especialistas dicen que en la mayoría de los casos... ...refiere tenerlos en semisitios donde... ...no cojan mucho aire... ...haya luz... ...y el riego sea... ...no muy abundante... ...bueno, lo cierto es que... ...este tipo de planta... ...la podemos mantener en casa perfectamente... ...tanto en interior como en exterior... ...eh... ...lo que vamos a hacer es trasplantarla... ...el motivo... ...porque ya vemos que las raíces... ...en la parte... ...de abajo... ...están asomando... ...e incluso... ...nos hemos dado cuenta... ...ahora, os lo enseñaré... ...que las raíces ya están... ...aquí lo tenemos... ...ya están tocando... ...demasiado... ...los laterales... ...según dicen los especialistas... ...porque yo no me considero especialista de esto... ...sino simplemente un aprendiz... ...a la pata de elefante... ...le gusta tener... ...las raíces recogiditas... ...es decir... ...si nos toca trasplantarla... ...lo que sí podemos hacer es... ...meterla en un contenedor... ...un poquito más grande... ...del que tiene... ...tampoco excesivamente grande... ...porque va a tener... ...o no le va a gustar... ...no se sabe la razón... ...por la cual... ...algunas plantas necesitan tener... ...las raíces... ...más recogiditas... ...todavía no se sabe el motivo... ...sin embargo... ...cierto es que si... ...a este tipo de plantas... ...que le gusta estar... ...en sitios pequeños... ...o las raíces bien comprimidas... ...la metemos en un contenedor grande... ...en una maceta grande... ...en muchas ocasiones... ...se nos echa a perder... ...lo cierto es que... ...para ello... ...tenemos ya... ...otro tiesto... ...otro contenedor... ...que es un poquito más grande que este... ...lo suficiente grande... ...como para que... ...nos pueda valer... ...tenemos... ...dos a elegir... ...podemos elegir el que damos... ...más oportuno... ...fijaos... ...más o menos... ...cómo podría ir uno... ...y cómo podría ir el otro... ...lo cierto es que los dos son válidos... ...dependiendo también... ...el sitio que tengamos en casa... ...para ubicarlos... ...o incluso... ...cómo podríamos darle siempre... ...la mejor ubicación... ...para ello... ...quizás lo mejor es... ...pensar previamente... ...dónde lo vamos a colocar... ...no es ninguna tontería... ...el saber dónde podemos colocar una planta... ...para que... ...viva mejor... ...y por supuesto... ...no es para que viva mejor... ...sino para que nos dure mucho más tiempo... ...este tipo de plantas... ...pueden durar... ...muchísimo... ...más de lo que nosotros podemos imaginar... ...os puedo decir... ...que yo... ...tengo otra... ...tanta igual que esta... ...en casa la tengo... ...cen cada vez... ...son 17 años ya... ...lo cierto es que... ...sigue... ...justándole el sitio... ...se le ha cambiado de tiesto... ...se le ha cambiado... ...de... ...compost... ...de sustrato universal... ...se le ha puesto... ...para que sea drenada y todo... ...el agua que... ...le sobra... ...y con... ...ese mínimo mantenimiento... ...la tengo ya prácticamente 17 años... ...no está mal... ...y esta pues... ...intentaré por lo menos... ...que siga por el mismo camino... ...la elección del tiesto... ...importante... ...os digo que a este tipo de plantas... ...lo que le gusta es tener la raíz... ...prácticamente... ...recogiditas y fritas... ...lo mejor... ...quizás... ...vamos a elegir... ...este tiesto... ...vaya con la tos... ...que yo creo que le va a ir... ...de maravilla... ...recordar... ...vamos a meterle... ...un poco de... ...drenaje... ...el drenaje va a ser importantísimo... ...no puede enchascar las raíces... ...así que... ...aparte del sustrato... ...en el fondo... ...vamos a meterle unas piedrecitas... ...que ahora las enseño... ...bueno pues... ...como os he dicho... ...necesita... ...este tipo de plantas... ...un buen drenaje... ...para ello... ...recomienda... ...o recomiendan... ...los especialistas... ...el meterle unos sinarros abajo... ...pues... ...en cierta ocasión... ...en casa nos entretuvimos... ...en coger estos cantos rotados... ...del río... ...para hacer precisamente... ...composiciones... ...de otro tipo de cosas... ...pero... ...que me van a valer... ...perfectamente... ...así que lo que vamos a hacer es... ...rellenar el fondo precisamente... ...ya tenemos metido en unas cuantas... ...para que... ...vaya drenando... ...absolutamente... ...toda el agua... ...y que no pueda quedar... ...encharcado en ningún momento... ...quizás el riesgo... ...principal de este tipo de plantas... ...es precisamente... ...eso... ...el encharcamiento de las raíces... ...y en la mayoría de ocasiones... ...se nos va a morir por eso... ...por la gran cantidad de humedad que tiene... ...eh... ...concentrada en las raíces... ...y se van a pudrir... ...bueno pues ya tenemos esto... ...las piedras en el fondo... ...los sinarros... ...que van a hacer que el agua... ...sobrante... ...no se acumule... ...y vaya al exterior... ...siguiente paso... ...cogemos la altura... ...que sería esta aproximada... ...y hasta esa altura... ...vamos a meter... ...sustrato universal... ...para que nos quede... ...bien puesta... ...nuestra planta... ...ahora os diré... ...el nombre... ...científico... ...de la pata de elefante... ...pues el nombre científico... ...de esta pata de elefante es... ...beaucárnea... ...bueno un nombre un tanto largo... ...y un tanto extraño... ...pero un nombre... ...científico a fin de cuentas... ...bueno... ...vamos a empezar con la operación... ...ya tenemos nuestros sinarros... ...en el fondo... ...la... ...posición habitual... ...la hemos medido ya... ...para que nuestro tronco... ...se nos quede prácticamente... ...a la misma altura... ...no es conveniente subir... ...el nivel del... ...sustrato... ...porque podría favorecer... ...la creación de hongos... ...todo eso hay que tenerlo en cuenta... ...y recordar siempre... ...drenaje... 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 ...en este tipo de plantas... ...la pata de elefante... ...tiene que tener... ...muy buen... ...drenaje... ...no debe tener... ...agua encharcada... ...nunca... ...porque se nos podría... ...ir al garete... ...todo el invento... ...bueno pues tenemos ya... ...nuestro sustrato universal... ...preparado... ...y lo cierto es que vamos a ir... ...llenando... ...hasta la posición deseada... ...hemos cogido ya... ...más o menos la altura... ...volvemos a comprobar... ...que la posición sería... ...un poquito más alto... ...quizás esta... ...lo suficiente para dejar... ...un par de dedos... ...aquí lo traemos... ...un par de dedos... ...pero sin que sobresalga demasiado... ...bueno... ...tenemos ya... ...nuestro sustrato... ...completamente suelto... ...y que nos va a garantizar... ...precisamente para este tipo de plantas... ...lo... ...que queremos... ...el que no quede el agua... ...encharcada... ...ahora... ...con mucho cuidado... ...vamos a ir separando... ...aquí lo tenemos... ...ajá... ...la tenemos ya prácticamente en su sitio... ...vamos a dejar... ...un poquito más de espacio... ...ahí la tenemos... ...y con el sobrante... ...vamos a ir rellenando... ...todos esos huecos... ...porque recordar que... ...a este tipo de plantas... ...le gusta tener... ...las raíces... ...recogiditas... ...vamos a ir dejando... ...y rellenando... ...todos los huecos... ...para que no... ...haya ningún tipo de problema... ...volvemos a seguir... ...rellenando... ...y vamos a seguir... ...presionando por los laterales... ...con las yemas de los dedos... ...para introducir... ...el sustrato... ...y que no quede... ...capa de aire ninguna... ...es importante... ...que podamos conseguir... ...que las raíces estén... ...completamente tapadas... ...y que no haya ninguna capa... ...de aire... ...alrededor... ...le damos un golpecito... ...para que quede... ...todo bien sujeto... ...y bien... ...prieto... ...tampoco... ...apretar excesivamente... ...porque si no... ...compactaríamos demasiado... ...el sustrato... ...y no drenaría en condiciones... ...bueno... ...básicamente... ...nuestra pata de elefante... ...quedaría... ...tal cual... ...recogemos un poco el sobrante... ...ajá... ...listo... ...pues ya tenemos trasplantada... ...nuestra pata de elefante... ...lo cierto es que... ...como decía... ...un nombre... ...un tanto extraño... ...no extraño... ...sino... ...lo cierto es que... ...la... ...beaujarnea... ...tiene un nombre... ...científico... ...que si la cuidamos... ...os puedo garantizar... ...que va a durar... ...muchos... ...muchos... ...muchos años... ...acordaros de los consejos... ...consejos que nos pueden ayudar... ...a mantener nuestra planta... ...en las mejores condiciones posibles... ...otra recomendación... ...aparte de que... ...podamos ver que las raíces sobresalen... ...por el exterior... ...la parte inferior de la maceta... ...una recomendación sería también... ...precisamente hacerla... ...ese trasplante si es posible... ...en el periodo de primavera... ...es por lo menos lo que recomiendan... ...los especialistas... ...así de fácil... ...con un poquito de mero... ...un poquito de cariño... ...y con ganas de que las cosas salgan bien... ...os puedo garantizar que las plantas en casa... ...van a durar muchos años... ...pues aprovechando que estamos ya metidos en primavera... ...vamos a seguir trasplantando... ...nuestras plantas para mantenerlas... ...en las mejores condiciones posibles... ...lo cierto es que en primavera... ...es cuando recomiendan... ...en algunas plantas... ...la mayoría de trasplantes... ...en esta ocasión... ...vamos a trasplantar... ...una platanera... ...una platanera que... ...puede dar sus frutos... ...y lo mejor de todo... ...se pueden criar tanto en interior... ...como en exterior... ...lo cierto es que como digo... ...la mejor época para... ...trasplantarla... ...es en primavera o otoño... ...y lo cierto es que... ...cuando tengamos una platanera... ...de este estilo... ...si os fijáis... ...podemos también sacar... ...otra platanera... ...son... ...los hijos... ...los hijos de la platanera que también le van creciendo... ...pero no todos los hijos son buenos... ...hay... ...muchas formas de sacar los hijos de una platanera... ...y a lo largo de estos minutos os voy a explicar... ...las tres clases diferentes de... ...hijos de platanera que podemos sacar... ...y cuáles son quizás los más válidos para... ...sacarlos de su madre... ...y que vuelvan a crecer en condiciones... ...lo cierto es que... ...las plataneras son... ...todo un mundo... ...es un... ...no es un misterio porque ya prácticamente... ...está todo escrito y todo dicho... ...pero sí que hay que saber... ...cómo, cuándo y el por qué... ...se tienen que hacer las cosas con las plataneras... ...si no... ...corremos el riesgo... ...de que... ...prácticamente se nos muera... ...así que... ...prestar atención... ...os digo, no soy ningún especialista... ...simplemente... ...he querido informar un poco de toda la historia... ...de cómo poder hacer las cosas... ...lo mejor posible... ...y que mis plantas... ...estén... ...disfrutando de la vida... ...bueno pues lo cierto es que... ...ahora mismo estamos intentando... ...trasplantar una platanera... ...la platanera en realidad se llaman musas... ...que son los términos genéricos... ...hay un montón de especies distintas... ...en... ...en la naturaleza... ...y lo cierto es que en esta ocasión... ...la que estamos hablando... ...es esta... ...la acuminata... ...musa acuminata... ...que es la especie que tenemos en esta ocasión aquí... ...cuyos frutos son... ...los... ...que ya conocemos... ...los plátanos normales que conocemos nosotros... ...hay otro tipo de variedad... ...que tiene otro tipo de fruto también... ...de otros tonos, de otros colores... ...pero prácticamente... ...todos son los mismos... ...pladaneras... ...bueno lo dicho... ...eh... ...cuando tenemos la obligación... ...de cambiar de maceta... ...o trasplantar... ...una platanera... ...que la tenemos tal cual esta... ...lo cierto es que... ...el primer... ...síntoma... ...es ver que... ...las raíces están... ...saliendo... ...por la parte inferior... ...lo cierto es que... ...lo veíamos antes pero... ...ahora mismo no se ven... ...al hacer esta operación... ...las raíces que estaban... ...saliendo por la parte inferior... ...pues ya no están... ...así que... ...vemos precisamente... ...la cantidad de raíces... ...que están... ...totalmente nuevas... ...y que están presionando... ...con el tiesto antiguo... ...eso es el primer... ...síntoma... ...por el cual debemos saber... ...y conocer que... ...necesita ya un tiesto mayor... ...para ello... ...vamos a conseguir... ...un tiesto un poquito más... ...más grande... ...lo cierto es que... ...vamos a hacer... ...la misma operación... ...sabemos que el fondo... ...y se van a abrir... ...las raíces alrededor... ...no es mal tiesto... ...podríamos tener otro... ...incluso con un poquito más de fondo... ...pero este... ...nos va a valer... ...la situación es prácticamente... ...la misma la que teníamos... ...con la pata de elefante... ...la intención es que... ...a pesar de que necesita un riego... ...prácticamente constante... ...en los meses... ...de primavera... ...hasta finalizado el... ...prácticamente el verano... ...hasta otoño... ...el riego es abundante... ...eso sí... ...necesita un buen drenaje... ...para ello... ...normalmente se utiliza... ...o gravilla... ...o chinarro de río... ...o un... ...por qué no decirlo... ...un sustrato universal... ...que nos dé la garantía... ...precisamente... ...de que podamos... ...eh... ...eliminar el agua sobrante... ...otra recomendación importante... ...para el trasplante... ...de este tipo de plantas... ...en la platanera... ...es poder aprovecharla... ...con... ...eh... ...los despojos del coco... ...se llama... ...estrazos de coco... ...de estrazos de coco... ...bueno pues... ...lo que es el coco... ...un coco normal... ...la parte de fuera... ...todo eso... ...podría valer precisamente... ...para que... ...nuestra platanera... ...pudiera vivir en condiciones... ...más que óptimas... ...lo cierto es... ...lo principal... ...un buen drenaje... ...y lo cierto es que... ...tenemos ya todo preparado... ...os decía al principio también... ...que a esta platanera... ...ya le están saliendo... ...como veis aquí... ...unos hijos... ...estos se podrían aprovechar... ...lógicamente... ...¿cómo se pueden aprovechar? ...aunque parezca... ...una verdadera burrada... ...es simplemente... ...separándolo... ...cortándolo por aquí... ...y separándolo de la madre... ...con esto que podríamos conseguir... ...primero... ...que nuestra platanera... ...creciera más fuerte... ...en segundo lugar... ...el poder elegir... ...los hijos... ...y tener... ...tres plantitas más... ...como las que tenemos aquí... ...en esta ocasión... ...y que pudieran... ...funcionar de manera independiente... ...el problema... ...no hay problema ninguno... ...a la hora de separar... ...simplemente... ...cortaríamos con un cuchillo... ...o incluso con la mano... ...voy a enseñaros... ...lo suyo es cortar con un cuchillo... ...directamente por aquí... ...como veis... ...aquí... ...os voy señalando... ...está unido a la madre... ...y con un simple cuchillo... ...vamos a cortar... ...este hijo... ...de la manera más sencilla... ...imposible... ...lo vemos ahora... ...bueno pues como os decía... ...ya tenemos nuestro cuchillo a mano... ...y... ...simplemente... ...vamos a separar... ...el bulbo... ...que sale precisamente... ...de la madre... ...como veis aquí... ...está pegado al tronco de la madre... ...simplemente... ...cortamos... ...y no os preocupéis... ...porque os puedo asegurar... ...que de aquí... ...vamos a tener... ...otra platanera... ...aquí... ...podríamos hacer lo mismo... ...con estas otras dos... ...vamos a quitarle... ...quizás... ...lo más... ...viejo que tenga... ...y de momento... ...vamos a dejarlo... ...en este lado... ...podríamos hacer también lo mismo... ...separamos un poco... ...y cortamos directamente... ...y no os preocupéis... ...porque no le va a pasar nada... ...a nuestra platanera... ...aquí lo tenemos... ...ese es el segundo hijo... ...y los demás... ...los vamos a dejar... ...tal cual... ...para ello... ...guardamos nuestro cuchillo... ...veis que las raíces... ...están prácticamente ya... ...saliendo por todos los sitios... ...y era recomendable... ...ese trasplante... ...de manera casi casi urgente... ...así que lo mejor de todo... ...aprovechando ya que estamos... ...en la temporada del trasplante... ...vamos a... ...llevar a cabo... ...nuestro trasplante de platanera... ...de una especie de las plataneras... ...porque... ...hay que recordar... ...que plataneras hay un montón... ...un montón de especies... ...en la naturaleza... ...y que... ...cada una tiene... ...su característica... ...y su forma... ...de trabajar... ...básicamente... ...como os decía al principio... ...todos son... ...musa... ...ajá... ...aquí la tenemos... ...vamos ahí haciendo el hueco... ...y dejando... ...aquí la tenemos... ...buscamos... ...la altura... ...la altura siempre debe estar... ...quizás... ...por lo menos es... ...lo que tengo entendido... ...prácticamente... ...al mismo nivel... ...de manera horizontal... ...con la parte superior... ...el siguiente paso... ...ir rellenando... ...poco a poco... ...todo el exterior... ...con... ...sustrato universal... ...en alguna ocasión... ...si no se hace... ...correspondientemente... ...en el mes que le... ...que le toca... ...a lo mejor habría que... ...administrarle... ...un poco más de... ...aguante... ...es decir... ...algún tipo de... ...elemento... ...que le diera... ...la capacidad de aguantar... ...es decir... ...algún tipo de abono... ...vamos a ir repartiendo... ...vamos a ir tapando... ...poco a poco... ...bueno... ...yo sigo rellenando... ...y ahora vamos... ...con los últimos coletazos... ...de lo que es... ...la pladanera... ...y prácticamente... ...lo tenemos ya... ...todo... ...cerrado ya... ...lo cierto... ...es que aquí tenemos... ...el nombre completo... ...de nuestra... ...musa... ...nuestra pladanera... ...que en esta ocasión... ...se me ha ido el nombre... ...musa... ...acomunata... ...que es... ...esa platanera... ...canaria... ...que tantos... ...plátanos... ...comemos... ...a lo largo de todo el año... ...bueno... ...aquí la tenemos... ...que podíamos hacer para... ...terminar o rematar... ...la faena con nuestra platanera... ...de momento... ...una vez que la hemos trasplantado... ...intentar... ...en la medida de lo posible... ...que no reciba... ...mucho viento... ...directo... ...y... ...si es posible... ...también... ...recomiendan... ...los especialistas... ...en cortar... ...la parte... ...que esté más dañada... ...de las hojas... ...el motivo... ...primero por las plagas... ...hay muchos hongos... ...que atacan... ...a este tipo de plantas... ...y lo cierto es que... ...si las podemos mantener... ...en las mejores condiciones posibles... ...podríamos... ...mantenerlas... ...completamente... ...sanas... ...es lo que quería decir... ...bueno... ...aquí tenemos nuestra platanera... ...hemos cortado las partes... ...que estaban rotas... ...o incluso... ...que tenían aspecto de... ...que tenían algún tipo de plaga... ...os digo que... ...eh... ...las plataneras... ...por desgracia... ...tienen un montón de plagas... ...a las que se les puede... ...eh... ...se nos puede fastidiar... ...prácticamente... ...la crianza... ...de una platanera... ...lo mejor de todo... ...es mantenerla... ...en la medida lo posible... ...con las mejores condiciones... ...un mimo... ...un poquito de mimo... ...hacia nuestra platanera... ...no solamente a la platanera... ...a nuestras plantas... ...os puede asegurar... ...que nos va a dar un resultado... ...más que favorable... ...y como lo vamos a conseguir... ...tampoco hace falta gran cosa... ...simplemente... ...un poquito... ...un poquito... ...un poquito de atención... ...y un poquito de mimo... ...y os puedo asegurar... ...que nuestras plantas... ...van a durarnos... ...mucho más... ...bueno... ...pues ya hemos hecho... ...más o menos la limpieza... ...a la hora de trasplantarla... ...vamos a tener cuidado... ...de que no reciba... ...de momento... ...ni mucho viento directo... ...no es conveniente... ...por la razón obvia... ...de que las raíces... ...pueden sufrir... ...a pesar de que estén bajo tierra... ...las hojas... ...las que estén fastidiadas... ...vamos a intentar... ...cortarlas... ...¿para qué?... ...para que el agua... ...que podamos echar... ...en nuestro tiesto... ...no se nos vaya precisamente... ...por las hojas malas... ...como vemos... ...hojas nuevas están saliendo... ...esperemos que crezca un poquito más... ...pueden crecer hasta siete... ...de siete a diez metros... ...las hojas... ...como veis... ...esta es una hoja prácticamente nueva... ...pueden llegar a alcanzar... ...hasta los tres metros... ...y... ...casi los sesenta centímetros de ancho... ...así que por lo demás... ...tenemos aquí ya... ...nuestra platanera... ...le hemos quitado los hijos... ...los trasplantaremos en... ...mazatitas pequeñas... ...para que sigan creciendo... ...y ahora un poquito de agua... ...y con esto... ...hemos terminado... ...nuestro trasplante de hoy... ...en Repara y Recilia... ...que también tocamos... ...las plantas...